hola a todos aquí the heroine estamos en show 2 total war bueno estábamos aquí bastante liaicos que los psicoiki nos liaron una buena porque nos declararon la guerra en el episodio anterior pero no tenemos nada que temer en principio contra ellos que tenemos un ejercito bastante tocho tienen además las ciudades bastante separadas tienen por aquí sus ciudades por aquí luego otras por acá por este lado que tampoco me preocupa mucho tenemos este ejercito aquí listo para atacarles lo que vamos a tener que reforzar por aquí suerte tenemos estos que son nuestros alejados los ataque llama y a ver qué como nos ayudan deberíamos reclutar aquí no tengo dinero o sea te tengo a pasar el turno verdad vamos a pasarlo ya los están mandando los monjes para tocar los huevos los uri sugi y bueno a ver cómo van las cosas forman la guerra con lógico y aquí va a ser inevitable a largo plazo así que eso que nos quitamos ya de en medio y nos atacan ellos señor nuestro vasto imperio tiene muchas provincias que administrar y apenas ingresa dinero ya que ha crecido más rápido que la capacidad de nuestra administración para recaudar impuestos asegúrese de mejorar los castillos al máximo para poder recaudar impuestos con eficacia vale no puedo reformar nada ahora mismo es que no tengo dinero vamos a tener que esperar no puedo hacer nada es que no puedo deshacerme de las unidades a no ser que quite al al mesuke a este no puedo verdad no oh si pero no te suicides hombre porque coño se hace el sepuku solo lo he jubilado joder que radicales son los japoneses bueno a ver quien más tenemos por aquí vale aquí tenemos este ejército vamos a mandarlo aquí a Omi aquí están los Ikoiki que me está extrañando mucho que no vengan supongo que no vienen porque están aquí bastante aislades aquí tenemos un ejército medio en condiciones si pasa no puedo hacer otra cosa me así y así me Señor, una de nuestras rutas comerciales marinas está siendo atacada por una flota enemiga Vale, sí, estoy de acuerdo, cielo y tierra El ataque continuará y el enemigo se quedará con los bienes y con los beneficios Esto también me vendría bien, lo de la forma Y este que me da al campamento Vamos a hacer el campamento, venga Encima viene ahora la sequía Pero al menos estoy teniendo beneficios Si ya salgo Podemos ir a por los Icoiki Deberíamos esperar a recuperarnos ahí un poco Como estamos mandando el otro ejército hacia acá No pasa nada Por cierto, yo no tenía otro Meitsuke por ahí ¿Dónde está? Agentes Vale, lo tengo aquí Pero... Vamos a mandar esto para allá Bien... ¿Aplausos? ¡Es ajú Libre! ¡Aplausos! han descubierto a nuestro ninja ha declarado la guerra entre los Mori y los Otomo no nos afecta en principio como estamos aquí yo creo que ya podemos moverlos vale, en el siguiente turno va a ser invierno vas a tener que asaltar la distancia pero no va a quedar otra con estos dos ejércitos ya debería poder tomar el castillo del Shogun es que no quiero dejar Higa desprotegida bueno, en principio por aquí no deberían venir enemigos es algo a tener en cuenta puedo reparar esto no me cuesta repararlo es que no estoy teniendo pérdidas por eso porque no puedo repararlo ahora mismo vale, este ejército vamos a mandarlo para acá están bastante desprotegidas las ciudades ahora mismo pero me quiero quitar de en medio a estas ciudades de los Ikoiki porque me pueden venir por los dos lados y hacerme el sándwich Ikoiki y matarme por como si fuera ahí un pinchito por uno vale pasemos el turno me sorprende que no me haya atacado el Shogun estando en guerra teniendo un ejército bastante fuerte vale, guerra me lo van a quitar lo de estos pero bueno, no importa los samuráis arqueros son poderosos que buenas horas, tío pero mira, tenemos otra unidad nueva coja 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 están descontentos a la mierda tráfico a la otra este vale y debiamos mandarlo hacia acá ah bueno, por aquí no de vuelta y aquí tenemos problemas con los psicoikis vamos a tener que ir a esta caga vale, tenemos piedra de calidad si, si que hay este ejército bueno lo tenemos jodido vamos a perder a Nobunaga no hemos podido hacer mucho la verdad si no se controlan las rebeliones van ganando importancia al pasar el tiempo reaccione siempre con rapidez mi señor o los rebeldes podrían hacerse con el control de toda una provincia no se que coño acaba de pasar pero se está yendo toda una mierda muy rápido vamos a ver el de guerrero a la porra no se donde ha salido este ejército que ha venido por aquí pero está la cosa malamente no se que coño ha pasado ahí esto es fuera también un problema menos con este ejército no tengo suficiente junto a estos dos si puedo venir aquí pero no se cuando poder hacerlo la revuelta la hemos quitado de en medio de en medio vale aquí están ya contentos les simió los 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 impuestos así que vamos a tener que venir hasta aquí hemos perdido a Nobunaga tío de la forma más tonta de que ha existido nunca y venidos aquí y cuando estés aquí pues vamos vamos con el otro ejército no me dicen ni cuánto cuesta repararlo a ver si lo podemos mandar hacia Kaga porque a esto van a seguir matando la gente que ha subido que ha subido de nivel también pues vamos a ponerle guerrero también ¿puedo ponerle uno a Kaga vale dime que ganamos por Dios me vale victoria pírrica mira ahora sí vamos a tener dinericos vamos a ir vamos a ir vamos a ir a la gente no me voy a ir me están haciendo un bloqueo encima te ofrezco el fin de la guerra o nuestros pueblos y hombre muy bien es que está el monje ahí dando por culo ahora vamos a tener que esperar ahí otro turnete podemos mandar a los de Ise podemos mandar a los samurais con Naginata vamos a ver si nos pueden dar algo de dinero vale, no me lo da nope nadie me quiere dar dinero que, vamos a ver Que no me da nadie Era muy raro que aceptaran Pero bueno, por intentarlo No, ponle la forma He visto un hombre Putadlo ahí, a tomar por culo ya Vale, vosotros tenéis que bajar Porque están aquí andando por saco Los Ikoiki otra vez Ah, pues mira Vamos a tope Ah, por el Shogun Y ya está No puedo Vamos a saquearla Necesito el dinero Es el último que quedaba Vale, vigílame, Kiyoto Reforma, reforma todo Vale, tenemos que reformar aquí también cosita Vale, estamos ahí pendientes de este Y aquí también al sur Vamos a ir a por Suruga Que nos la quitaron los Ikoiki Últimos bancales, por favor Y fortaleza Y fortaleza Ya que tengo dinero voy a aprovechar para mejorar esto Y a ver qué puedo hacer por aquí Vale Pues nos quedamos así Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Nos seguimos expandiendo Y tenemos que pasar todo un año Controlando Kiyoto Para que nos la den por válida Y para hacernos el Shogun Así que bueno Vamos a esperar Y nada Like favorito Si os ha gustado Suscribíos Si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós